Alemania nos obligaba a estar atentos. Argentina-Alemania, el pase o no a los cuartos de final. Resultó no, pero se vivió de esta manera previo a la clasificación del TC Nolavarría. Mostrame todas las banderas, dale. Estas de acá y adelante vuelta, dale. Muy bien. Falta un minuto tan solo para que comience el partido de Argentina contra Alemania y los equipos del turismo de carretera, principalmente los del grupo número uno, el grupo de los veloces, están trabajando en pista. Se debaten entre la selección argentina y el resultado de la clasificación del turismo de carretera Nolavarría. Le mostramos cómo vive en ese momento, prestando la atención al mundial, pero también al automovilismo. Vamos a matar las bolas. Pero en este momento tengo un quilombo en el auto, que estoy más preocupado con eso que cómo va a salir Argentina. ¿Estás más preocupado por el auto o por el partido? No, olvidate que por el auto. En este momento ni me acuerdo de qué juega Argentina. Terminó la actividad de pista, ahora prestarle atención al jefe, que está en Alemania definiendo algo importante. Sí, justo terminó, arrancó hace un poquito, así que ya estoy yendo para el micro a mirar el partido. ¡Apurate! ¡Apurate que ya arrancó Argentina-Alemania! Y bueno, esperá, ahí vamos. ¿Puedo ir a la técnica primero o no? Pero Rossi, la cábala, acordate de San Rafael, el momento del gol contra México. Cuando estaba con vos me hicieron el gol contra los mexicanos. No, no, pero fue en el VIP cuando se puso 2 a 1. Es cierto, ahora vamos a full, pero ¿vas a estar conmigo o no? Pero por supuesto, como allá, como en San Rafael, faltando 15 para que termine, te venís. Dale, en un rato, entonces, en un rato largo. Listo, dale, dale, los esperamos. No cobra nada. Puede hacer que se trague el tipo. Cuando vi que salíamos 11 y media, digo, estábamos muy justitas. Se llega a retrasar algo y pasó lo que pasó. Van 10 minutos, creo. Es raro. Le robo, vamos, el Puma tenía que... No, media hora antes, teníamos haber salido. Estamos tomando un matecito y mirando el partido. Pero estamos jugando bien, creo que ahora vienen los goles. Estuvimos cerca recién. Bastante más cerca que Alemania, por lo menos. ¡Gol! 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 ¡Gol lo sacó! ¡Gol sacó! ¡En ese siguiente por lo IVA, no puedo pagar! ¡Gol! ¡Gol, vale, bebé, 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 bebé! ¡Gol, vale, bebé, 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 bebé! ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero bien. La recerca que lo parió. ¡Gol! Me gustó cómo jugaron, realmente creo que se merecía ganar la Argentina. Lo importante es haber perdido de manera digna y haber dejado todo. Creo que el equipo tuvo entrega y bueno, ya está. A pensar la carrera. Como hinchas estoy dolido de no seguir y como argentino estoy conforme porque creo que el equipo jugó muy bien. Dejaron, los chicos dejaron todo en la cancha. No como otras veces, donde quizás uno no ve pasión, no ve corazón y hoy la dejaron todo. El resultado opuesto. La selección nacional de fútbol fuera del mundial. Seguimos recorriendo la zona de boxes para conocer opiniones y sentimientos de aquellos que viven del automovilismo, pero no se apartan del fútbol. Una lástima porque creo que los argentinos nos merecíamos por ahí seguir avanzando. Si bien nos ganaron bien, así que ya está. O sea, el partido fue parejo. Creo que fue para 1-1. Y los penales era una cuestión de suerte. Y creí que iban a errar ellos, que iban a estar más nerviosos. Y no fue así. Una lástima. Los chicos son de los buenos buenos. Son de los que van al frente. Y en el 2010 vamos a andar bien. Jugaron muy bien los chicos. Creo que el resultado hasta acá es muy bueno. Ahí hay que seguir para adelante. Tuvimos buen equipo. No se dio la suerte. Un poco el árbitro jugó en contra. Pero se jugó muy bien hasta acá. Mucho no entiendo de fútbol, pero creo que jugó bien. Y bueno, tocó perder. Es un juego. Se terminó el sueño mundialista. Sí. Perdimos. Perdieron, en realidad. No, perdimos. Perdimos todos. Cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando perdemos, también perdemos todos. La historia va a decir que no, ganó Alemania. Ni por penales. Creo que Argentina jugó bien. Más allá de que no entiendo demasiado de fútbol, pero la Argentina jugó bien. Hizo todo para ganar y no se pudo dar. Lamentablemente es uno el que gana. Y bueno, a nosotros nos tocó perder. Creo que Argentina jugó bien. Era lógico cuando quedamos en diferencia que ellos iban a venir y a venir y a venir. Pero después que hicieron el gol, la verdad me parece que fue todo de Argentina. Y bueno, quizás nos faltó un poquito más de Messi o Palacio arriba. Un poco más de movilidad. Por ahí Cruz le da un poco más de altura. Pero no de otra cosa. Bueno, y ya vimos lo que sucedió con posterioridad al encuentro del fútbol. Entonces es momento de meternos en lo que sucedió en pista. Juan Manuel Silva hacía el 1. Lamentablemente no tenemos para compartir las imágenes con todos ustedes, pero le voy a hacer una pequeña reseña. Silva hacía el 1 en la primera vuelta que salía a clasificar. Emiliano Espataro tenía un excelente trabajo mientras Ariel Pacho, con dos giros de clasificación nada más, se metía segundo, muy cerquita de Juan Manuel Silva. Tenían inconvenientes a la hora de clasificar José Ciantini y Cristian Ledesma. Los días de adelante del día viernes para el turismo carretera, que a la postre sería la clasificación definitiva y ordenaría las grillas de partida de las series que se llevaron a cabo en el día de hoy, fueron los siguientes. Primero, Juan Manuel Silva. La segunda posición para Ariel Pacho. Tercero, Gabriel Ponce de León. Cuarto, Mar Martínez. Quinto, Matías Rossi. Sexto, Diego Aventín. Séptimo, Emiliano Espataro. Octava posición para Sergio Aló. Noveno, Norberto Fontana. Décimo, Julio César. César, Catalán, Mañe. Escuchamos a los protagonistas. Juan Manuel Silva, Ariel Pacho, Gabriel Ponce de León. Realmente es bueno arrancar así porque te da la tranquilidad de saber que el auto funciona bien. Así que, obviamente, fruto del trabajo de todo el JP Racing, me entregó un auto bárbaro. Tiene que ver con los trabajos que se hicieron acá en los previos. Hasta allá en el camino. Obviamente que el trabajo que se hizo fue muy bueno. Costó mucho encontrar un equilibrio en el auto. Realmente estuvimos complicados, pero bueno, el equipo una vez más demostró su capacidad y supo sacar adelante un buen auto. O sea, realmente funciona hoy muy bien. El resultado inicialmente es bueno. Sí, sí, es bueno. Te deja trabajar tranquilo mañana. Creo que es importante arrancar bien el viernes. ¿Tuvo mucho que ver el haber probado acá? ¿Cómo fue eso? No, no porque el día nos tocó. Había mucho viento, las pistas en Ciudad Seita, había muchos autos. Y realmente no pudimos hacer nada. Todos los cambios que hicimos no los acusó. Y bueno, vinimos acá como estaba el auto original antes de venir a la prueba. Creo que tenemos un auto equilibrado. Lo venimos demostrando todas las carreras y nos está faltando redondear un fin de semana. Es bueno arrancar de esta manera porque vinimos a probar la barría. El auto se había mostrado dentro de todo bastante lógico con algunos cambios. Y bueno, hoy fuimos evolucionando bastante el auto y bueno, pudimos meternos ahí cerquita de la punta. Y bueno, estar siempre cerca en función de cómo está el campeonato es bueno. Este es el momento en que vamos a realizar la primera pausa. A la vuelta, luego del corte, les prometemos meternos en este tema que va a dar mucho más que hablar. Se trata de Marcos Di Palma. Ya cambió de marca de Chevrolet, se fue a Torino. Corrió con un motorista cuando volvió con el Torino. Con otro en la segunda carrera. Y en la cuarta va a cambiar de nuevo. Ahora hacemos una pequeña pausa y retornamos directamente desde Olavarría. Bujías de pre y post calentamiento para motores diésel. Equipo original de las principales automotrices. Solicite distribuidor al 0800 555 0052 que es el Cobalt. Continuamos directamente desde Olavarría en una noche fría, muy fría, 4 grados de temperatura. Y ahora sí, lo que habíamos prometido, el tema Marcos Di Palma. En la carrera anterior, el día viernes, Marcos Di Palma comentaba que el motor no funcionaba y lo comparó con un caracol cuando hacía esas declaraciones. nosotros no le dimos importancia. Creíamos que estaba haciendo un chiste más de lo que suele hacer Marcos Di Palma. Pero es bueno recordar ese tema para luego meternos de lleno en lo que iba a suceder. ¿Cómo va el motor nuevo? Va bien, el problema es que cuando salimos de acá de la horquilla hay un caracol que nos espera en la llegada y arranca el caracol y llega ya el ciervo por afuera. Entonces me quiere pasar y yo dando los manotazos le pego el caracol para que esconda las antenas y ya le dije así lo hace algo porque el caracol... ¿Es que Jody Palma decía se me suben las hormigas a la rueda o alguna cosa así? No, no, este me pasa por afuera así que vamos a trabajar para mañana. Y eso era lo que nosotros creíamos un chiste y capaz que lo fue probablemente no pero de todas formas vamos a seguir indagando en el tema. En esta carrera en la de Olavarría Marcos Di Palma corre con los motores de Silva y Castellano a partir de la que viene lo hará con los motores de Alfredo Fernández con el mismo preparador que arrancó corriendo con el Torino el tema de celos se habló con relación a Patricio Di Palma que Patricio Di Palma se lo había sugerido que él simplemente para no entorpecer la labor en función del campeonato de Patricio Di Palma decidió dar un paso al costado escuchamos lo que dice Patricio ¿Qué lectura le das a la decisión de Marcos de dejar el motorista que tienen en común? ¿Qué es eso? Preguntarle a Marcos a lo mejor está un poco más conforme con los otros motores o bien no sé la verdad tendría que preguntarse a Marcos por eso pero según él parte de las excusas que pone es que quiere dejar liberado al motorista que comparten para que se focalice más en tus resultados y no diversifique el esfuerzo Yo creo que no hay tanto problema con el tema del motorista lo único que tienen que hacer es por una cuestión de posiciones del campeonato en el momento que se complique un motor le tienen que dar la prioridad al motor mío nada más pero yo no tendría problema en que Marcos siga hasta inclusive hoy estamos los dos muy parecidos en los derechos y estamos parecidos en la carrera sería lindo que Marcos esté continuamente adelante para que me pueda dar una mano en el campeonato ¿y qué busca con Gardelito? ¿vos qué pensás que puede buscar allá? Ah, si lo tengo que preguntar a Marcos yo sé yo lo que piensa Marcos hace tantas cosas distintas y como nosotros somos muy obedientes le hacemos caso a Patricio de Palma y fuimos recurrimos a su hermanito a Marcos esta última carrera con la dupla Silva Castellano los motores ¿por qué? es lo que vos crees es lo que vos dijiste si Gardelito no me termina los motores va a ser el antiguo Gardelito dijo que sí que lo tiene listo para Rafael ah, para Rafael creí que me iba a decir que lo tiene listo ahora porque no me lo dio bueno, si lo tiene listo sí, será la última ¿y por qué? porque no lo vi muy conforme a mi hermano Patricio hubo muchas ides y vueltas muchas muchas cosas que por ahí de mi punto de vista le iban a caer mal a Pato y le iba a hacer mal para el campeonato que él está luchando y prefería hacer un paso al costado y yo no peleo nada ir con un motor con otro además con Rico los dos motores y van los dos iguales pero tanto Silva como Castellano dicen que perfectamente pueden entregarle dos motores con las mismas condiciones sin que eso necesariamente complique a uno de los dos no, una complicación de cuando Patricio empezó con las ides y vueltas no tanto con con el tema de los motores entonces después de hecho ahora Patricio está mucho más tranquilo pero no lo veo bien no lo veo cómodo en Buenos Aires por ahí falla una bujía y yo estaba adelante y yo sé que se pone mal porque estoy adelante y si yo puedo estar en el puesto de 40 y sigo siendo el mismo imbécil que cuando estoy primero así que me hago un pasito al costado y listo yo tengo celos de él y él tiene celos de mí ambos tenemos celos como todos los hermanos y y bueno y puntualmente al principio fueron y después cuando vi en el Buenos Aires que cuando le fallaba el motor se puso más loco que antes entonces yo no le voy a arruinar el campeonato al pedo o sea prefiero hacer un paso al costado y y es lo mismo y seguimos obedeciendo a los Di Palma escuchamos a Patricio nos mandó a hablar con Marcos Marcos hizo una apreciación que nos puede dejar conformes o no lo propio a ustedes señores televidentes pero ahora era importante escuchar a los preparadores a Silva y a Oscar Castellano nos remitimos a hablar con ellos tienen un conflicto familiar en su momento yo le encargué a Silva que hizo la negociación yo no quiero entrar en ningún problema familiar este así que que ellos decidan no pasa más que por ahí vos crees que es por un cortocircuito entre Marcos y Patricio más que por otro motivo ah sí 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 es un problema interno y y que lo definan ellos nosotros simplemente somos un proveedor nada más pero tienen la capacidad de ustedes en todo caso de darle el mismo la misma herramienta el mismo potencial a los dos motores cuál sería el problema la tienen la tienen los motores van bárbaros hasta nos sorprendimos nosotros cómo cómo logramos este en un motor nuevo que le hicimos a Marcos porque no teníamos exactamente la misma potencia que que usamos con Patricio así que de ahí en más conciencia tranquila y es un problema de 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 criterio familiar él tendrá su motivo que no le pregunto o sea son cosas personales que a mí como profesional me interesa que él esté conforme con el digamos con el motor que esté contento que ande bien técnicamente me paga por mi servicio y cuando quiere me tiene y cuando no no tanto castellano como yo estamos capacitados en los talleres como para atenderlo a los dos por igual y darle los mismos digamos la misma potencia a los dos ahora él sabrá lo que tiene que hacer yo no a mí no me molesta si él se quiere ir no me ofende es como que vamos llegando al final de esta historia los de Palma Silva castellano nos falta la palabra de Alfredo Fernández el proveedor de motores de Marcos de Palma a partir de la próxima carrera lo escuchamos vuelve Marcos a tener motores tuyos si habíamos hablado que para la carrera que viene ya va a seguir con motor mío está asegurado que ya a partir de la próxima de Rafael eso fue lo último que hablamos creo que esta semana porque yo no lo tenía listo el motor estoy armando un motor totalmente nuevo así que bueno él habló con Silva que le proveía el motor una carrera más y bueno y para la próxima si Dios quiere ya va a ir con el motor ¿cómo tomaste esta decisión? porque habían compartido las dos primeras carreras cuando él se capasó a Torino es una cosa que estar de acuerdo con un colega bueno si él realmente está de acuerdo Silva bueno uno ya está trabajando en esto y ya hace muchos años que nos conocemos entonces bueno si él está de acuerdo yo no tengo ningún problema y me lo piden para hacerlo bueno se lo hacemos y ya terminó el tema de los motores de Marcos Di Palma ahora vamos a hacer una pequeña pausa pero antes de ella nos metemos en lo que sucedieron en ambas series del TC Pista en Olavarría en el día de hoy a partir de las 13.30 de hoy lo permitió el tiempo y se corrió la primera serie del TC Pista la ganó Juan Bautista de Benedicto y segundo a solo tres en tésimas quedó Ezequiel Bocio tercero Mauro Pichini cuarto Mario Olivelli quinto Diego González la segunda batería que fue la más rápida de las dos la ganó Gabriel Satorra segundo Pedro Dandlen tercero el Jocito Di Palma cuarto Diego de Carlos quinto Humberto Krujowski te había ajustado turismo carretera y del turismo carretera y del TC 2000 continuamos directamente desde Olavarría ¿sabés lo que tenés que hacer? tengo que presentar al uno del viernes y después me ponen el informe primero tenés suerte sabés que sos un tipo de suerte ¿será? pero mañana debías largar en la primera serie iba a ser la mejor condición de pista no sí bueno pero también en Valcarce no tuve mucha suerte no importa ¿sabés que te ayudó? la niebla ¿vamos con el informe de la niebla? lo pidió Silva el autódromo de Olavarría amaneció con una niebla con una densidad tan importante hoy sábado que siendo aproximadamente las 12 del mediodía todavía no ha salido una autopista cuando la actividad para el turismo carretera pista anterior a la clasificación del TC tendría que haberse disputado a partir de las 11 de la mañana esta complicación ha provocado una rápida reacción de las autoridades de la prueba que definieron un cambio radical en el programa la continuidad de la actividad en pista ha sido adelantada en las series para el turismo de carretera y la final solamente se correrá el día de mañana domingo así nos cuentan los alcances de este cambio las autoridades del turismo de carretera Raúl Rodríguez comisario deportivo del turismo de carretera hubo que improvisar un cambio producto de la niebla que impidió el tránsito en pista hoy si lamentablemente tuvimos que eliminar los entrenamientos y la clasificación y bueno decidí largar la serie en el día de hoy porque mañana está anunciado y es preocupante para mañana el tema de la serie ustedes tienen conocimiento del pronóstico si mañana va a continuar al menos en teoría el tiempo así si si nos dijeron que que iba a continuar y bueno antes de de arriesgarnos a no hacer la serie vamos a tratar de hacer la serie la serie el día sábado siendo las 12 y media la niebla todavía complica el tránsito en el autódromo de la barría no ha salido a pista ningún auto mañana hasta misma hora el turismo de carretera estará a tan solo 15 minutos de disputar la final la única actividad es reservada para el domingo producto del cambio del cronograma ¿qué pasará? podrán respetarse esos horarios tendrán que modificarlos nuevamente producto del tiempo lo sabremos mañana pero es todo una incógnita hoy sábado en la barría ¿querés ver como te cambio la cara? dale en la barría empezaste definiendo un campeonato y dicen que en la barría te vas a aprender en el siguiente te pone en serio te pone en serio no ahora empieza a especular y si un poco todo el fin de semana pero así fue el año pasado todo el fin de semana lo que va del fin de semana tuve esa idea en mente tuve ese recuerdo ¿ah sí? coincidimos Silva felicitamos bien alcoyana alcoyana listo no estamos haciendo más si no está más y bueno pero por la duda Rosamonte Rosamonte ahí está ya te voy a dar un mate pero ahora contame fue así realmente el año pasado si bien veníamos como uno de los candidatos creo que a partir de la carrera a mitad de año que tuve la suerte de ganar a partir de ahí creo que fuimos contundentes y ya se me tuvo como un es más agarré la punta del campeonato en esa carrera creo mañana no tendré la suerte de agarrar la punta del campeonato pero el deseo de poder tener una buena carrera de poder ser protagonista y de poder definitivamente ponerme dentro de los candidatos creo que si mañana sumamos puntos importantes me puedo poner como uno de los no candidatos firmes porque candidatos firmes hay otros nombres pero digo en carrera como para llegar a la definición del campeonato con algunas pequeñas chances el tema es que después del viernes hubo gente que esperaba el sábado más allá de mejorar el auto para usar neumáticos no era tu caso si de hacer algunos toques en los autos si vamos a hacer un cambio de puesta a punto que ya lo teníamos planificado inclusive esta mañana lo planificamos con Alberto Canapino con Guillermo Kisling lo hiciste para la serie o no te animaste no no valía la pena no en definitiva fui digamos favorecido por el hecho de que en el día de ayer mi auto fue el que mejor cayó el que más rápido encontró el camino entonces este creo que hoy muy pocos hicieron un cambio como para probar que hacían la serie porque es si de los de adelante ninguno estaba para hacer la jugada los de atrás si así que bueno no hicimos ningún cambio salimos con el auto tal cual giramos ayer que ayer había sido creo yo un poco contundente a la hora de a la hora de la clasificación porque bastó solo una vuelta para hacer el tiempo y decidir tiraste y guardaste una vergüenza una vergüenza pero había salido una vuelta realmente muy buena este aprovechando psicológicamente eso no es bueno para los rivales y eso es lo que se busca pero pero bien bien realmente el auto funcionó bien en entrenamientos ya había sido bárbaro mucha gente venía porque estaba en el puesto veintipico ¿no? en el entrenamiento me decían ¿qué hiciste? ¿qué cambio hiciste en el auto del entrenamiento de la clasificación? nada aceleraste y cerraste la vuelta donde correspondía y si qué piso qué piso que silva no, no el auto muy bien así que en eso es obviamente mérito al esfuerzo y al trabajo de todo JP Racing que se trabajó muchísimo para esta carrera Alberto Canapino que llevó ayer el auto a Recife para hacer unas mediciones importantes Johnny Laborito trabajó muchísimo Willy Kisling los chicos Diego Choco bueno todos los chicos de JP Racing trabajaron mucho para esta carrera y el auto realmente está al nivel de lo que fue el año pasado un auto contundente Juan Juan la pregunta es hoy se redujo el tiempo de trabajo en pista pero mañana tienen una final igual que todo el año cuando le falta un entrenamiento y le falta una clasificación esto puede modificar en algo o no es determinante no digo por conocer las reacciones del auto medida que transcurren las vueltas no porque en un entrenamiento o en una clasificación nunca damos nadie fíjate agarrar una planilla nadie da más de dos vueltas rápidas en ningún momento no está bien vueltas rápidas no pero decir a ver si me banco el ritmo y se han dos vueltas en cualquier carrera en cualquier carrera Luis el ritmo lo descubrimos el domingo en la serie después de la séptima la final no no porque los autos tienen un cambio muy importante después de la segunda vuelta rápida si es la primera vuelta rápida la segunda si no hiciste una vuelta redondita en la primera podés llegar a bajar generalmente es muy difícil aprovechando bien el neumático la primera vuelta esa es la vuelta después viene la segunda que más o menos por ahí está parecido de la tercera vuelta el auto ya se empieza a caer y cuarta quinta de ahí a más vueltas es como que mantiene la tendencia puede llegar seguramente bajan más los tiempos se hace más lento pero la tendencia del auto no varía o sea si en la primera vuelta tiene una tendencia después en la tercera generalmente tiene una poquito distinta pero después de ahí esa tendencia va de trompa va de trompa a las treinta vueltas a las cuarenta vueltas un día y medio y si va de cola va de cola toda la carrera entonces hoy creo que todos descubrimos el ritmo del auto que hace el auto después de esa tercera o cuarta vuelta de exigencia y en función de eso hacemos un cambio que es lo que pasa en toda carrera generalmente después de la clasificación haces algún retoque fino pero el cambio por ahí viene después de la serie cosa que va a pasar mañana en el caso nuestro en particular vamos a hacer un cambio en función de lo que cambió el auto después de la tercera vuelta Pato ¿por qué hiciste tan aburrida la serie? porque quería largar adelante la final ¿y por qué hiciste tan lenta las últimas dos porque había mucho aceite en la pista? ¿y por qué no esperamos hasta mañana? había mucho aceite en la pista que inclusive me sorprende por ahí en un momento y no quería comentar errores lo primero que se me vino a la cabeza fue la primera vuelta de Balcarce así que me tomé precauciones pero al mismo tiempo sabía que después también ese aceite iba a quedar en las otras series así que no tenía que hacerla tampoco muy muy lenta para intentar largar adelante así que creo que fue muy válido lo rápido de las primeras vueltas eso me sirvió como para poder largar mañana adelante que tengas una buena final bueno muchas gracias Dios quiera por todo el esfuerzo y el trabajo de todo JP Racing de todos mis patrocinantes de la hinchada de Ford de bueno de todos los amigos esperemos mañana volver a estar adelante y darle una alegría a toda la gente que nos sigue ¿quién fue segundo en tu serie? Martínez dale pie bueno ahora tenemos la nota con Martínez y vos me llevás un mate dale chau ¿cómo fue la serie Omar? tranquila largamos segundo y bueno se nos hizo imposible poder estar cerca de Silva así que por suerte pudimos mantenerlo andaban los dos rápido Silva adelante y Spataro detrás también si yo creo que Spataro se acercó en la última vuelta cuando hubo un poco de aceite pero en el caso de Silva iba muy rápido y bueno mantuvo toda la carrera al mismo auto justo premio a la perseverancia este resultado persevera y triunfará si no está sencillo pero creo que vamos encontrando el camino después de dos carreras muy malas hace tres carreras creo que ahora si estamos encontrando un equilibrio lógico del auto que nos está permitiendo funcionar mucho mejor ya tuvimos oportunidad de analizar la primera serie ahora lo haremos con la segunda batería segunda batería que se adjudica el señor que tengo a mi izquierda Patricio de Palma hay que tener suerte hay que tener hay que tener realmente bueno fue una serie con bastante suerte y bueno y el auto miocchi iba muy bien venía prendido junto con con Pacho y con Rossi pero bueno debido a pero los venía siguiendo los venía siguiendo no 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 era una amenaza no no quería entrar en el Rossi porque vi que Matías venía apretándolo a Pacho entonces si yo lo apretaba a Matías a Pacho te podía Rossi se hace tira en la alargada claro entonces yo digo bueno ahí te demuestra que quería la punta claro entonces yo digo más vale espero a ver qué es lo que hace Rossi cuando Rossi aprovechó la maniobra de Rossi y bueno aproveché la maniobra de Rossi y la de Pacho de las dos juntas Rossi que hace y Patricio de Palma que hace porque se me ocurre que cuando se ponen a la par estaba ideal para que vos elijas me meto detrás de Rossi me meto detrás de Pacho en la recta principal ya veníamos toda la vuelta que Rossi venía buscándolo y yo no no le metía el auto cosa de que él no se tenía que preocupar por mí y bueno cuando salimos a la recta y veo que Pacho sale mal y Rossi pone el auto por adentro y venían los dos muy parejos y ninguno de los dos venía para ningún lado y Rossi lo empieza a pasar y bueno ya estábamos llegando casi al frenaje yo venía atrás de Pacho y cuando vi que Rossi lo había emparejado me mandé atrás de Rossi cuando se ve que Pacho ve la maniobra amiga que yo me cierro atrás de Rossi por miedo a lo mejor de perder otro puesto se cierra y se produce el toque con Matías y ahí el patito con la caña agarró el puesto ¿estabas para ganar la serie? no no yo estoy consciente de que es un circuito muy difícil y para el sobrepaso lo tengo que hacer en los derechos y te diría que si bien el motor mío no es un motor que desentona no estoy aerodinámicamente como para pasar a los demás en los derechos en condiciones normales el tercer puesto detrás de Pacho Rossi Rossi Pacho hubiera sido lo que te correspondía exactamente lo lógico lo lógico pero bueno se suma un puntito más estamos ahí adelante primerito de vuelta en la serie y tercero en la final aunque haya sido la serie más lenta pero bueno también tiene que ver el roce que estamos haciendo en referencia sí pero también estaba muy sucia la pista en la primera serie las últimas dos vueltas empezaron a ser 55 y pico así que bueno yo intenté hacerla una par de vueltas rápidas me fui afuera en la curva 1 y dije no querido está equivocado vamos con la pista que estamos estamos sumando para el campeonato un tercer puesto mejor que un último puesto en la serie qué tema raro este de la serie es el sábado no sí a mí me perjudica un poco por el hecho de que yo había guardado las gomas nuevas para hoy claro sos el único capaz avisemos ahora pobre pato y palma tuvo problemas pero fueron un montón los que guardaron no 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 pero que digamos si bien puede ser un montón los que guardan los neumáticos yo los que miraba eran los rivales directos míos del campeonato Fontana había puesto las cuatro gomas Silva que había hecho la pola había puesto las cuatro gomas mi hermano Marco había puesto las cuatro gomas Ortelli había puesto las gomas y el Guri Martínez había puesto dos y yo salí con las gomas entonces yo dije bueno acá tengo que aprovechar el día de mañana intentar y bueno ahora usé dos mañana usé otras dos mañana por lo visto hoy el candidato firme es Silva ¿no? Silva y Diego creo que tenían datos muy buenos porque con la pista en las condiciones que se encontraba creo que es un ritmo muy bueno ¿sabes qué me gustó? ¿qué te gustó? tu hermano a mí también ojo yo te digo ni te digo cómo gritaba para Marco claro lo tenía que pasar Fontana era un puntito pero funcionó muy bien ese Torino funcionó muy bien y creo que Marco lo que no redondeó fue digamos la carrera de Río Cuarto que tuvo un problema con el captor no pudo clasificar al día siguiente estaba la pista muy mal y se enredó un poco no lo pudo hacer a la carrera siguiente de Buenos Aires se hizo choquistivo abajo de la lluvia y se pegó en el palo y bueno y esas cosas fue llevando a que no no tenga resultados pero Marco en todas las tándares de entrenamiento estaba junto con los tiempos míos o sea que lo único que tenía que cerrar era una buena clasificación que no no lo hacía porque por ahí la fuerza centrífuga de arriba del auto le decía que hay chispa dentro de la cabeza acá de todas formas a mí me gustó mucho más el andar de Marcos de Impalma del auto de Marcos que el tuyo el auto mío iba muy bien lo que pasa es que Marcos también iba lento pero hay que ver en las condiciones similares como estaba yo me fui cuidando mucho y no quise arriesgar por las dudas en las últimas dos vueltas y en las anteriores que había arriesgado con la pista llena de aceite venía funcionando medio segundo del tiempo que hacía Diego en la serie de él o sea que tan malo no fue lo mío no, no estoy diciendo que sea malo digo que en función de lo que se vio hoy además estaba enchufado Marcos vos viste la que hizo esperemos que siga mañana así y que hasta que llegue atrás mío vos sé que no creo igual la maniobra que hizo hoy no se repite por muchos años de parte de Marcos de parte de Marcos sí, de parte de Marcos fue una excelente maniobra muy bien y ni te cuento que estaba toda la hinchada que tenía en el box mío ni te cuento me imagino querías que lo pasara a Fontana vamos que Fontana se va a trepar atrás el candidato firme para vos quién es mañana está entre Silva y Diego Silva no te preocupa tanto por ahora en función del campeonato Diego debería preocuparte está delante de mí no hay que ver cómo se produce la carrera pero Diego dice que estaba rezando que yo me quedara en la serie así que siempre cuando yo digo en la carrera de Río Cuarto yo rezaba para que se quedara a Fontana y no me sacara más porque yo no estaba dentro de la carrera y se lo dije a Norberti y así sucedió y así sucedió y Diego estaba rezando que yo me quedara y si todavía él tenía que correr entonces le digo ¿para qué si estamos los dos juntos en la pista? ¿Luchala? Luchala así que no va a ser cosas que eso se le vuelva en contra que eso sería bárbaro ¿Y vos vas a rezar? No, yo voy a rezar porque yo para que él le vaya bárbaro pero para que él me vaya un poquito mejor nada más Gracias Pato que tengas mucha suerte mañana Nos vamos a hacer una pequeña pausa el tema de la segunda serie la polémica Rosy Ariel Pacho Llegamos a la curva 1 y no sé si él se abre para agarrar el radio venía yo los autos se engancharon y bueno a partir de ahí no se pudo hacer más nada ¿A quién era el radio? No, él tenía la cuerda pero él se quiso abrir y por ahí se le movió el auto porque realmente había mucho aceite ahí ¿Qué es tu teoría del incidente con Pacho? ¿Por qué quedás último? Se equivoca él se equivoca él pero bueno ya está son maniobras todos nos equivocamos no es la primera vez que me pasa con Ariel recibí el mismo toque de él en Paraná y me vuelve a suceder acá y me dejó las dos veces fuera de carrera pero ya está hay que hay que seguir hay muchas carreras Red Bull te da alas Continuamos en Olavarría con vistas a la octava del año del turismo carretera ya tuvimos oportunidad de hablar de la primera y de la segunda serie en la tercera batería en primera fila alargaban Gabriel Ponce de León y Diego Aventín en la alargada no más Diego Aventín emparejó la posición del piloto de Junín cuando todo estaba previsto como para que Diego levantara y se metiera detrás de Gabriel Ponce de León no, lo aguantó por afuera llegaron al roce inclusive pero salieron limpios adelante Diego Aventín detrás Gabriel Ponce de León una serie muy interesante la tercera posición final le correspondió a Marcos Di Palma cuarto Norberto Fontana ya nos vamos a ocupar de esos dos pilotos de Arrecifes ahora es momento de escuchar al ganador de la batería Diego Aventín al segundo Gabriel Ponce de León felicitaciones con fricción inclusive con Ponce en los primeros metros poquito sabíamos que que tenía que arriesgar en la alargada porque si no se iba a hacer complicada la serie de ganar el primera posición en la alargada se iba iba a tratar de marcar un ritmo rápido y si no tratar de de superar lo que sabemos lo que es Ponce adelante es una pared así que pero pero bueno creo que hicimos una buena alargada se dio de de hacer una buena maniobra por fuera me respetó muy bien y después hicimos una serie tranquila momento de inflexión en el campeonato acá es donde se empiezan a tallar las cosas importantes y las posibilidades ciertas de de fin de año y bueno ahora hay que invertir el doble trabajar el doble y arreglar el doble así que a eso apuntamos o llegamos o nos quedamos a mitad de camino ¿cómo fue esa primera parte de la serie con Diego? linda linda con Fontana la pelea también del campeonato no sé la carrera mañana digamos hoy son las series y otra clasificación más no nos fijamos en eso a esta altura por lo menos nosotros del torneo el ritmo del auto que acaso era tu preocupación porque el auto siempre es contundente pero después empieza a caer normal tenemos que trabajar ya escuchamos al primero y al segundo pero el espectáculo grande estuvo dado en el último curvón cuando ya se venía a la bandera cuadros cuando Fontana saboreaba los puntos de la tercera posición en la serie Marcos Di Palma que no lo había buscado a lo largo de las seis vueltas le pone el auto por afuera llegan ajustaditos al último curvón llegaron a rozarse inclusive en el final de la batería le gana la posición Marcos Di Palma pierde medio punto más que es de vital importancia en función del torneo Norberto Fontana ahora sí lo escuchamos a ellos ¿qué festejan más? ¿el resultado o la maniobra con Fontana que fue espléndida? no, no no festejamos nada no es para festejar un tercer puesto de una serie simplemente para decir que se trabajó y hay que seguir dándole de mañana hay que estar entre los cinco y tengo mucha fe que vamos a poder hacer un podio muchos dijeron cuando estaban en el momento de pelear la posición con Fontana ¿cuál de los dos levanta? porque no son de resignar posiciones pero yo creo que a él le convenía levantar por el campeonato y no arriesgar tanto yo creo que si lo pasaba antes lo agarramos también a Ponce ¿está en el puesto con Marco como si se tratara la final? no, yo venía tranquilo porque bueno estamos perdiendo el campeonato Marco me pasó muy bien no me perdonó nada ¿no? pero bueno bien cada cual corre para su esponso para su equipo y me pasó bien y bueno nosotros tenemos problemas de que no somos rápidos por derecho y somos buenos doblando pero bueno cuando tenía Ponce adelante que me paraba en lo derecho y que salía muy lento de las curvas ahí es cuando Marco se me venía y fue por eso también que me demoró Ponce en la curva de allá salí atrás del espacio y cuando acelero Marco salió con mucho más boleo y me pasó muy bien ¿motivo de preocupación? ¿la falta de velocidad? ¿acá no lo agarría? no, o sea siempre por general siempre tuve un auto lento por derecho tengo un auto muy bueno doblando que compensa un poco yo creo que me parece a mí una parte técnica que los autos más rápidos que son los Ford empezaron el año muy cargados por una guía de cola contundente que tenían por el cambio de neumático y ahora han solucionado eso y empezaron a poder descargar los autos y estamos otra vez con la diferencia que teníamos el año pasado pero estamos trabajando el laborito trabajando los motores Alberto en el auto y tengo fe que lo vamos a revertir y otra de las maniobras que trajo algunos comentarios tiene que ver con dos representantes de Chevrolet Guillermo Orteli y Cristian Ledesma en el inicio de la carrera se complicó Guillermo Orteli perdió posiciones llegaron en un momento a juntarse hubo un despiste de Cristian Ledesma trompo en el ingreso a la recta principal escuchamos al piloto marplatense ¿cómo fue tu serie? complicada ¿no? complicada ahora de complicada fue bastante complicada en la primera vuelta aceleré la salida de recta cuando quedé por afuera con Orteli hizo un trompo y bueno después iba a traer el pelotón de la muerte imposible muchos pensaron en un roce con Guillermo no lo hubo no, no al menos yo vine doblando por afuera porque él se toca con alguien acá en la entrada de la recta en la entrada digamos al currón de la salida de la recta y yo lo empiezo a pasar pero quedo por afuera y mi intención era doblar por afuera sin, o sea obviamente para poder pelear a la posición y venía bien y cuando empezó a acelerar el auto se puso de costado y bueno es la tendencia por ahí que tenemos hoy de que el auto aceleramos y se pone bastante de cola y eso me complica mucho no me dejé rápido y ahora como este sábado fue muy particular vamos a tener la oportunidad de compartir el ordenamiento de partida de la octava del año para el turismo carretera mañana a partir de las 12 horas 50 minutos este lunes cronometrando viene con todo imperdible 50 definiciones de Juan María Traverso vaso y la suspensión del TC 2000 en Rafaela fue un paso atrás de la dirigencia la línea caliente de Lucho y la mejor información sobre el automovilismo este lunes en revista cronometrando serán 25 vueltas de carrero 50 minutos como máximo de duración y en la primera fila alargarán Juan Manuel Silva y Diego Ventín en la segunda Patricio Di Palma y Omar Martínez en la tercera Gabriel Ponce León Matías Nolesi en la cuarta Emiliano Espátaro Marcos Di Palma en la quinta Sergio Lonor Berto Puntana en la sexta Julio Catalán Mañi León El Ugalde en la séptima Cito Besone José Luis Di Palma en la octava Mariano Altuna Emanuel Moriatis en la novena Omar Tanoni y Maximiliano Juan en la décima fila Partirán Guillermo Orteli y José Cientini en la undécima Ariel Robiani y Alejandro Echonero en la décima segunda Sebastián Diruccio Juan Pablo Giannini en la décima tercera Sergio Guarnacci y Titorreta Vizcaya en la décima cuarta Matías Jalafi Fabiana Acuña en la décima Quinta Luis Mirarbino Juan Cruz Pizandeli en la décima Sexta Jonathan Castellano Rafael Berna en la fila de la octava final del año para este seno Lavarría para Matías Rossi Pablo Soto en la décima novena José Sabino Valdemar Coronas en la fila 20 Partirán Fernando Iglesias Facundo Gil Vizela en la 21 Armando Cianca Glini Carlos Arrauzi en la fila 22 Javier Balsano Federico Lichi en la 23 Néstor Riva Cristian Ledesma en la fila 24 Partirán Sebastián Lausurica René Zanatta Bueno y nos tenemos que ir despidiendo con una lamentable noticia el turismo 4000 argentino en el día de hoy se presentó el 9 de julio en la clasificación lamentablemente perdió la vida Hernán Masquere piloto de la categoría a sus familiares a toda la gente ligada a él nuestro abrazo afectuoso nos despedimos por hoy nuestro reencuentro el próximo sábado a partir de las 23 horas directamente desde Paraná con la TRB6 Auspicio Primera Vuelta YPF Combustible Oficial del Turismo Carretera y Sponsor Oficial de los Equipos YPF Ford y Chevrolet El Ion del TC2000 Telmez La Empresa Líder en Telecomunicaciones en América Latina